Escuche, ministro. Un falso fumigador engañó a una joven con el pretexto de desinfectar su hogar para enfermedades como el COVID-19, o sea el coronavirus, y se llevó una computadora portátil. Este hecho ocurrió en la ciudad de La Sauce 6, al norte de la ciudad de Guayaquil. La policía pide tener más precaución. Es todo lo que tenemos que hacer. ¡Y ojo al piojo! Este hombre se presentó como si fuera un fumigador autorizado. Su discurso persuasivo sobre la desinfección de viviendas por nuevas enfermedades como el COVID-19 hizo que una joven que se encontraba sola en casa le abriera la puerta. Digo, es necesario que entre. Dijo, sí, sí, que se lo iba a poner ahí en lo que eran las paredes y nada más. Y que no iba a entrar al cuarto. Yo cerré todos los cuartos y estaban las computadoras afuera. Él le indicó que ponga las computadoras portátiles en uno de los dormitorios. De ahí ingresó. Y dijo, no, que luego que sí, que sí tenía que fumigar en los cuartos y entró el primer cuarto. Luego se fueron los otros dos y volvió el primero. Y me dijo, no le entendí muy bien, pero me habló algo de los gatos. Y dijo que los busque, que ellos no tenían que estar metidos en el cuarto y que los saque. Entre todo ese movimiento, el individuo aprovechó para sustraerse una de las laptops, valorada en 2.000 dólares. Y cogió y salió. Y cuando yo fui a revisar el cuarto de mi hermana, para ver si estaba la computadora, no podía entrar. Había dejado con seguro en la puerta adentro. Los moradores de la ciudad de las sauces, seis en el norte de Guayaquil, más que sorprendidos, están indignados. Porque no es la primera vez, me refiero, siempre andan estas personas diciendo que exigen, como que exigen. Hace ocho días pasaron. Y de nuevo, mire que han andado por este sector, siempre. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía tener más precaución, ya que estos supuestos fumigadores falsifican carnets de entidades públicas. Y utilizan vestimenta similar a la del personal acreditado. Si se dan cuenta de este tipo de acciones, inmediatamente llamen al 911 para que la unidad de sector avance inmediatamente a verificar si es que se está dando ese tipo de acciones. O la persona también puede acercarse al UPC más cercano y poder pedir la ayuda correspondiente. Informó Adriana Peralta. ¿Ya viste lo que decíamos? La gente se va a aprovechar de esto que estamos viviendo, esta tensión de salud que estamos viviendo. Y sale un más miserable a aprovecharse de esto. Sabe que la gente está desesperada, sabe que la gente está preocupada y no le va a decir no. Entonces viene con certificado. Me parece que ni le habrá enseñado el certificado igual. Pase, pase a fumigar. Pase, pase. Entonces, creo que estas cosas tienen que tener calma, sobre todo calma, y no permita que ingrese cualquier persona a su domicilio. Y si entra, no se le pegue. Préndasele al pescuezo. ¿Cómo? Ahí, es decir, se le prenda. ¿Ya? A la costilla, ya ponen la costilla. Ya, sí, sí, sí. Préndasele a la costilla y ande ahí. Y ahí. Que donde quede el baño, ahí queda el baño y se le para afuera del baño. Claro, siempre salen los avivatos que se aprovechan de la situación, de la ingenuidad de la gente, de la desesperación también. A propósito, dice, muy buenas tardes, señoras, porque aquí hay un conato de coronavírus. Aquí la señora de la esquina tuvo coronavírus y ahorita vamos a fumigar de inmediato. Vaya. Con el dengue, con el dengue también. Eso es la misma, con el dengue es la misma situación. Muy bien. Mire que este bichito, este le pica. Que esto sirva, que esto no sirva. Este zancudo le pica el disimulo, una cosa en la cara, otra cosa en la pierna. 6 y 28. Que esto sirva para no caer en garras o en manos de este agente albata. Sí, estos que utilizan su inteligencia para delinquir en vez de para hacer cosas importantes.